En delicado estado de salud, pero estable, se mantiene en una clínica de Valledupar, Elvira Maestre, Mamá Vila, madre del recordado cantante Diomedes Díaz, desmintiendo así los fuertes rumores sobre su fallecimiento que han estado circulando por redes sociales en las últimas horas. Mamá Vila, de 87 años, tiene más de 15 días hospitalizada debido a problemas respiratorios por complicaciones en sus pulmones. Su hijo, Elver Díaz, informó que ayer lunes festivo sería sometida a una transfusión de sangre, mientras la campaña de donación continúa para cualquier tipo, en especial la O negativo, que necesita para su recuperación. Aquí estoy en la clínica del Cesar y quiero informarle a toda esa gente que me está llamando sobre la salud de Mamá Vila, que ella sigue estable, tenemos que seguir orándole a Dios, que es el que todo lo puede y tenemos fe que va a salir bien de todo esto. Muchas gracias y los queremos mucho. Cense Noticias. Valledupar pudo conocer. Hasta la tarde de ayer que Mamá Vila se encuentra intubada y con niveles bajos de plaquetas en su organismo, por lo que requería transfusiones de sangre de manera regular. Se estima que una neumonía está complicando su estado de salud, sin embargo, se espera el reporte médico oficial. Desde que se conoció de la hospitalización de la patrona de los días, muchas han sido las reacciones de sus seguidores y familiares, entre ellos, su nieto, Elder Dayan, quien en su cuenta en Instagram expresó, Mamá Vila está necesitando sangre, tipo B negativo o negativo. El lugar de encuentro es el hemocentro. Decir que vas a donar sangre a la señora Elvira Maestre y ellos te entregan un código que debes llevar a la clínica. Muchas gracias. Dios los bendiga. Bueno, mi gente, aquí de parte de toda la familia Elvira Maestre, estamos aquí con Mamá Vila, que gracias a Dios está mejorando mucho, está muy bien, gracias a todos por sus oraciones, que estamos con la tía, que siempre ha estado aquí pendiente de Mamá Vila y va mejorando, ¿no, tía? Claro que sí, con el favor de Dios nos tenemos por mucho rato más, mamá. Mucho, mucho más rato, gracias a Dios, lo que tiene es una bacteria, lo que es la parte pulmaria y eso, pero está muy bien, gracias a Dios. Amén. Mamá Vila está mejorando con la ayuda de todos ustedes, las oraciones de las familias siempre pendientes y usted es la artista de la familia, yo, Mamá Vila, la amo mucho y la queremos mucho, yo. Dígale a la gente que está bien, salúdela, que usted la haga fuerte. A toda la gente, la saludo, que todo está bien de usted, la queremos mucho y siempre estamos aquí para ustedes, Mamá Vila. Gracias, mía. Te manda muchos saludos, Mamá Vila, Paula, que te quiere mucho. Mira, Paula, mira, Paula, que también te quiere mucho y te manda muchos saludos, que te mejores pronto. ¿Cuánto vienes? ¿De cuánto vienes, Palma Vila? Vila, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Asimismo, familiares cercanos han pedido cadenas de oración por su pronta recuperación. De igual manera, rechazan las publicaciones en redes sociales y página web, a través de las cuales han anunciado su fallecimiento. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstalos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.